¡Vuelen un dos volte! ¡A la vida, yo ayude! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Papá a la vida, yo ayude! ¡Vuelen un dos volte! ¡No sea que se ha respondido, no sé! ¡No sé, oye! Jorando con el automóvil Jorando con la nena, por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres, yo te humo ¿Me puedes ver la carne en la condición? ¡Dale, que me quiero ver! Jorando con el automóvil Jorando con la nena, por el móvil Dime qué vamos a hacer Si quieres, yo te humo Me puede ver la carne en la condición ¡Vale, que me quiero ver! ¡Si tú me dices sí! ¡A mí me he empezado a buscar! Dime dónde sea, yo me llego Y me llego A un escondido lugar Donde podamos juntar ¡Dale, que me quiero ver! ¡No, tú me dices sí! ¡Puede, que me caigo! ¡Tú me dices que no!